Muy buenos días de domingo hoy y hola a Tutu Youtube ¿Qué os traigo? En domingo ¿Qué os traigo? Pues lo que os dije, el sorteito del bañador o bañadores de Cuxed Estos dos que tengo aquí Que ahora pondré la fotografía por aquí y por aquí para que veáis los modelos Y así elegir cuál queréis de los dos Dije que si llegábamos a los 800 likes del vídeo, sorteaba los dos Y a la primera persona que le toque, elige Si solo es uno, pues que elija también Ahora lo veré Recordad que aunque me los haya puesto, que aquí hay que decirlo todo Me los puse con mi ropa interior, que aquí una es muy limpia Y más si sabe que luego lo va a sortear Y ahora sí que sí, sin más dilaciones Vamos al vídeo a ver cuántos likes hay y vamos a hacer el sorteo Venga, que ya estoy capturando pantalla también Así que vamos allá La página de Sandra Cires Metemos el vídeo Cargamos comentarios Ocurrió un problema Ya está, es que lo he copiado directamente de donde no era Aquí tenemos el vídeo Madre mía Pero qué poquitas visualizaciones Solo 2.800 Chiquillos, que es un sorteo, no os gusta Yo, de verdad a veces me extraño Hago blogs De que yo digo, bueno, mi vida Tampoco es tan así Y luego hago un sorteo Y no os gusta que os haga sorteos Por lo visto Porque tienen muy poquitas visualizaciones Muy buenos días Y hola Por no hablar ya De los likes Qué mal, eh Qué mal Qué os cuesta darle, eh No ha llegado a 800 Así que solamente sortearé uno Qué penica Mira, tiene casi 3.000 visualizaciones Que son poquitas Pero solo 3.99 likes Qué lástima Bueno Pues uno Ahora sí que sí Vamos a copiar el link bien Que es que se ve que no lo había copiado bien Lo había copiado desde el creador Estudio Ya sabéis que para participar en los sorteos siempre Tenéis que estar suscritos al canal Que yo lo vea Y un comentario por vídeo También se pide dar like Aunque yo sé que a veces el like no se marca Pero aún no marcándose Es un poco online Se acabó la batería Menos mal que no estaba en pleno sorteo Retomo Cargamos comentarios Aquí tenemos el vídeo en cuestión Tenemos 149 comentarios Y ahora sí que sí Vamos a elegir uno random Pues vamos allá Y hay suerte a todo Todo el mundo Laura Mínguez Gómez Sorteo Alicia Cuenta QC Un comentario Cero like Los like sabéis que aunque los pida os lo perdono Porque sé que a veces falla YouTube Uy que me están llegando por aquí notificaciones Vamos a comprobar ahora Vamos a comprobar ahora Que Laura Está suscrita al canal Y lo puedo ver Aquí tenemos a Laura Bueno Nooo si salgo aquí la primerita No me ha hecho falta ni buscar en más Salgo aquí en primera fila Alicia Cuenta Pues Laura Ya sabes Ponte en contacto conmigo Me tienes que mandar un correo a Alicia Cuenta Yt Arroba GMI Punto Com Que yo luego te diré cómo hacer la comprobación Porque yo sí hago una comprobación después Porque Ya me pasó una vez Que Que me salieron dos Y dos con el mismo nombre Y tuve un ligero Malentendido Así que yo ya realicé una comprobación Y bueno pues Me he quedado así Porque estaba mirando una cosa El conteo de YouTube no está bien Porque yo tengo Ya 17.800 y pico Y aquí me sale en el En el canal de ella 17.764 Que da igual Pero me he quedado yo un poquito impactada Familia Que muchas gracias A ver cómo era Laura Laura ¿Verdad? Laura 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 Minger Laura Ya sabes Ponte en contacto conmigo Y tú me dices el que quieres Y Bueno Si queréis que haga más sorteo Decidmelo Pero Si no os gusta participar Yo tampoco Venga que yo sé que sí Que os habrá pasado un despiste La primavera La sangre altera Que paséis Muy buen domingo O lo que queda de él Como digo Ya ha empezado la primavera Hoy está nublado aquí en Fonjirola Y mañana Tenéis Este vídeo Que me estáis pidiendo Tanto O que estáis ansiando Tanto De Nuevo piso Que yo me voy ahora A currar Pero como tenía que grabar el vídeo Así que Me queda a mí todavía Un buen día por delante Mil besos Muchas gracias Y nos vemos Mañana Chao Chao Y Corta Arre Chau 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 ¡Gracias!